Se acabó el vacilón La dejé me marché y yo de ella no quiero saber Cuando vuelva a querer buscaré yo un amor que me dé su corazón Se acabó el vacilón que tenía conmigo esa mujer Se acabó, se acabó, se acabó el vacilón Se acabó, se acabó mira, se acabó, se acabó el vacilón Se acabó el vacilón, el vacilón, el que tú tenías Se acabó el vacilón, yo no quiero verte, yo no quiero amarte Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Yo no te quiero, yo no te adoro, se acabó Vete para allá, no a mí me engañaste Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Yo no te quiero Música Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se vacilón, el vacilón, el que tú tenías Se acabó, se acabó, se acabó Yo no quiero amarte, yo no quiero amarte Se acabó, se acabó, se acabó Que yo no te quiero, que yo no te adoro, date para allá Que yo no te adoro, no molestes más mía, date para allá Que yo no te quiero, no te quiero ver Que yo no te adoro, no molestes más Con mi me engañaste, bóngate otro amante, que yo no te quiero